Se transforma cuando sale, se da un show pa' limpiar todo su male La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y sensual bebé, dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Y sensual bebé, dime que tú bebes Por ahí te anda buscando, no quiere que se la pegue Tú eres el músico, no es caro el chis, pero anda en un maquinón La dulce en el disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, baja Ese culo en la beca, ella no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera y antes que se fuera le dije Y sensual bebé, dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual bebé, dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pebe Y se transformó Sí, cuando salió la formó Sí, que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como un muerto Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave, lento Si es que le ese culo te lo rento Llamo, dirá que tienes un por ciento Fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiarte su male La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pere No quieres que se la pere No quieres que se la pere Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.